¡Otra más! ¡El Restricto Nueve! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Es eterno! Así voy a tener que medirme, che. Cuando agarras un propulsor con mucha potencia... ¡Oh! ¡Y eso! Sí, cuando agarro mucha potencia, hace así. Ok. ¿Era para dar la vuelta nomás? Ok. Ok, punto de control. ¡Uh! ¡No sé por dónde voy! ¡Ah! 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 ¡¿Cómo hago eso?! ¡Apa! 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 ¡Con movimiento! Hay que ser bien calculador, che. O recordar los patos en un E2. Eh, ¿qué pasó? ¡Uh! 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 ¡Casi! Casi sin mover un solo E2. Ok, ok. Demasiada zona ahí para investigar, che. ¡Ah! ¡No! ¡No! Estoy diciendo que tengo un punto de control ahí. Sí. No saltar ni tan alto. Ok. Eje. Vamos. ¡Uff! ¡Rayos láser! ¡Uh! No resisten. Ah! El costo es para mantener la velocidad. O' que. Ah! Ah. ¡Volemos a la vez! He! O dizendo la 여러분, acá estaba intentando planarlo. Och. Ocupado. No aceptan por aquí Sería el colmo si me caigo en un hoyo Otra vez de otra No sé cómo hacerle Dios, ¡a un toque! ¡A un toque! ¡Más! ¡No! ¡Me cayó! ¡Estás bien, Unspark! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Dios, todo lo que se explora esta nave! ¡No! 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 ¡Uff! 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 ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Uff! ¡Uff! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Lo logré! Dios Casi 5 minutos con nada de nada Dios, todo lo que ha hecho este tipo No es normal Y no más nivel de ahí No me vas a dar otro nivel de vuelto Destructo 79 Ok Eso es No sé qué, pero Vamos a acelerar, porque si no ¿Por qué me dan muchas cosas? Aaaaaah Vamos a dar uno más ¡Muevanse los pies! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ah! Zona desbloqueada ¡Eh! ¡Tontío usted! ¡JOS! ¡Aprete! A ver por acá, pero se ve Más ¡Oh! Zona roja Ok ¡Venga usted! ¡Eh! ¡Uh! Estos kilipanan Y esto con cañonazos ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! Ok ¿Por qué? ¿Por qué hay unas Paiotex ahí? No sé Ok Tengo que tener Presente la zona Donde se activan o no ¡Una medita! Así que Tienes que saber Para Para que no Te comas Algo Que la traiga AAAA ¡Eh! ¡Uy! ¡Casi me lo agarró! Okay Me gusta esto ¡E confidence! Ah perdón no le di Ok ¿No hay más Por ello? Okey Oh, zona roja es de coso ¿Podría evitarla si...? Mmm, ¿pruebo o no pruebo? El que no arriesga no gana, che ¡No! Bueno, ya después probaré lo otro, che Uff, cuidado Ah Cuidado Es un arquero este Bien Necesito vida ya Necesito vida Voy a intercambiar vida por... Cosas Igual tengo un chapo igual Ah, ah Buah Bueno, siguiente ni Ah, me voy Uff, tiene que saltar Ah Ah Uff No veo nada No veo nada, así que... Ah Necesito mucho power-ups para aumentarme Todo esto es una obra maestra Al menos dura un rabo Oh, la meta Eh Se fue volando Se fue volando Otra más ¿Esto no lleva score? ¿O no hice nada de puntos? No hice nada de puntos Eso ahí ni se cabe, es que perda A ver, a ver No Menos mal Porque igual es mucha Ya No No